Para el común de las personas, por lo menos en Chile, el sinónimo de invertir es poner tu plata en fondos mutuos. O sea, da lo mismo qué tipo de fondo mutuo es, si invierte en Chile, si invierte en Asia, si invierte en Estados Unidos, si invierte en bonos, da lo mismo. Pero con la irrupción de Fintual, Racional, Soy Focus y otros más, la verdad es que esto ha cambiado un poco. Cada vez es más común escuchar a personas, o por lo menos yo he escuchado, personas que están invirtiendo pero esta vez con conocimiento, con información, y eso es muy positivo. Primero porque elimina el analfabetismo financiero y también porque genera cultura de ahorro, y eso es positivo por donde se le mire. Así que en este video vamos a hacer una comparación entre estas tres empresas, por si aún no sabes dónde poner tu plata, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver en qué productos invierten, cuáles son las comisiones y también cuáles son las rentabilidades de los productos que ofrecen. Pero antes de continuar con este video, te quiero contar que en este canal vas a encontrar mucha información sobre finanzas personales, inversiones, y también mucho análisis de empresas nacionales y extranjeras. Así que si te interesan estos temas, puede que sea una buena idea suscribirte a este canal. Comencemos con los productos. Aquí podríamos decir que tenemos dos ofertas distintas. Por un lado tenemos a Fintual y Soy Focus, que ofrecen fondos mutuos, es decir, estas empresas son administradores generales de fondos. Y por otro lado tenemos a Racional, que es una aplicación, por así decirlo, que juega el rol de canal de distribución para la corredora de bolsa Vector Capital. Un punto importante y distintivo de esta categorización es que tanto Fintual como Soy Focus son administradoras generales de fondos. Por lo tanto, también ofrecen la alternativa de inversión en un APB, en un ahorro previsional voluntario. Y esto es muy bueno porque ofrece tanto beneficios tributarios como fiscales. Así que si estás pensando en invertir para tu jubilación, ojo con ese dato. Tanto Fintual como Soy Focus ofrecen de manera simplificada tres tipos de fondos para tres tipos de perfiles distintos. El típico conservador, el moderado y el arriesgado. Y por medio de la aplicación o de la web puedes distribuir el monto que quieres invertir. Es decir, no es necesario que pongas el 100% de tu dinero en un fondo arriesgado. Puedes poner 50% en el arriesgado y 50% en el moderado, o en las proporciones que tú quieras. Tienes la opción de elegir eso. En cambio, en racional la cosa es un poco distinta. Al no ser un administrador general de fondos, no puede ofrecer el APB ni sus beneficios tributarios. Su oferta se limita a productos que tranzan en la bolsa de comercio de Santiago. Tanto podrían dedicarse también a ofrecer acciones por medio de su obligación. No sé por qué todavía no lo han hecho, pero perfectamente podrían hacerlo. Entonces lo que hacen es ofrecer ETFs que técnicamente son distintos a los fondos mutuos, pero estos instrumentos sí se tranzan en la bolsa. Y lo que ofrecen básicamente son 9 ETFs. 5 de la administradora BlackRock, 2 de la administradora Singular y 2 de la administradora de Itaú. Vamos ahora a las comisiones, un dato no menor a la hora de invertir. Y aquí las 3 empresas cobran bajo el mismo driver, el monto total administrado. FinTual cobra anualmente 1,19% del monto total administrado para los fondos mutuos de la serie normal y un 0,49% del monto total administrado para los fondos mutuos en APB. Soy Focus cobra anualmente el 0,95% en la serie normal y un 0,45% en la serie APB. Y Racional, como dijimos antes, también funciona un poco distinto. Cobra anualmente el 1% del monto total administrado, pero además tienes que pagar la remuneración que cobra el administrador del ETF. Dijimos que Racional ofrece 5 ETFs de BlackRock, ¿verdad? Cada uno de esos ETFs tiene una remuneración distinta que cobra la administradora, es decir, BlackRock cobra un porcentaje. Todos los ETFs tienen un porcentaje distinto. Y por último veamos la rentabilidad. Es complejo hablar de rentabilidad y comparar rentabilidades cuando la decisión de inmersión que puedo tener yo es distinta a la tuya. Por lo tanto, la rentabilidad que yo obtenga no necesariamente es comparable con la tuya, porque tú pudiste haber elegido un portafolio mucho más conservador o mucho más arriesgado que el que yo elegí. Por lo tanto, la comparación siempre tiende a ser injusta. Pero lo que sí podemos hacer, por lo menos con Fintual y con SoyFocus, es comparar los rendimientos de este año, es decir, el acumulado del año, de sus fondos mutuos que tienen los perfiles de riesgo similares. Entonces aquí tenemos la rentabilidad del año de la serie normal para Fintual y para SoyFocus para los distintos fondos, el conservador, el moderado y el arriesgado. Estos son retornos nominales, por si acaso. Y también tenemos los retornos de la serie APD para estas dos administradoras. Así que puedes sacar ahí tus propias conclusiones. Ahora, en racional, ¿por qué la comparación es distinta y es injusta? Porque racional lo que hace es ofrecerte un pool de ETFs para que tú armes un equivalente al fondo mutuo que te ofrece también Fintual y que te ofrece SoyFocus. Más que mal, los fondos mutuos que ofrece Fintual y SoyFocus es una mezcla, es una cartera compuesta con puros ETFs, solamente que con ETFs más variados que los que te ofrece Racional. Así que aquí te dejo la descripción de cada uno de los ETFs que ofrece Racional, cuáles son sus rendimientos durante el año para que puedas sacar también tus propias conclusiones. Otra cosa importante también de cara al usuario común y corriente es que hay una pequeñita gran diferencia entre invertir en SoyFocus o Fintual versus en Racional. Y la diferencia está en que cuando tú quieres invertir en ETFs tienes que ser capaz de poder comprar una unidad de ETF. Y esto es lo que vas a tener que desembolsar por cada unidad de ETF. Es exactamente al igual que comprar una acción. No puedes comprar fracciones, tiene que ser al menos una unidad y eso podría hacer que tengas límites a la hora de poder invertir. Personalmente debo decir que solo conozco dos de esas administradoras. Conozco Racional y conozco a Fintual. En Fintual tengo mi APB desde hace poco más de un año y decidí moverlo a Fintual desde mi AFP primero porque la comisión era igual de competitiva, o sea, una comisión bastante razonable. El otro factor que es el que más me interesa a mí es el portafolio. Fintual invierte principalmente en ETFs de Estados Unidos, mercado que para mi perfil de inversionista es adecuado de cara a los más de 30 años que me dían por jubilar. Si pudiese dejar todos los ahorros que tengo en mi AFP y también en mi APB en el S&P 500 hasta que jubile, por mí feliz. Pero los portafolios de la AFP no pueden hacer eso porque la ley se los prohíbe. Si bien esas restricciones hacen que los fondos de la AFP estén mucho más diversificados de los que a mí me gustaría, el costo de eso es tener menos retorno. Así que hasta nuevo aviso, Fintual seguirá siendo la administradora de mi ahorro previsional voluntario, de mi APB. Y por último les quiero dejar planteada la siguiente pregunta. Si esta empresa invierte en tu dinero los mismos instrumentos a los que tú tienes acceso hoy en día y te cobran el 1% del total de tu saldo, ¿qué mejor no invertir por ti mismo en estos ETFs pero por tu cuenta? Y así te ahorras la comisión anual. Pero como me acabas de decir que tú tienes tu APB en Fintual, ¿por qué no lo haces por tu cuenta? Correcto, pero yo lo hago solo con mi APB porque invertir en el ahorro previsional voluntario en esa modalidad te entrega beneficios tributarios y fiscales. Y esos beneficios no los tendría si invirtiera por mi cuenta en los mismos ETFs. Pero si tu objetivo no es la jubilación, considera esa alternativa. Bueno, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si es que son clientes o si utilizan alguna de estas tres plataformas, empresas, o si conoces otra que también ofrezca este tipo de servicio. Espero que les haya gustado, un abrazo y hasta la próxima.